... Hablamos de la reunión que se mantuvo hoy en la capital de la provincia, donde legisladores nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio hicieron un reclamo por el presupuesto para Santa Fe que se maneja a nivel nacional. Legisladores de Juntos por el Cambio aseguran que la provincia de Santa Fe fue discriminada en el presupuesto nacional. Lamentablemente no encontramos por parte del gobierno nacional receptividad para ese diálogo. Encontramos un presupuesto que una vez más nos muestra el kirchnerismo que apuesta a la discrecionalidad, apuesta a que las provincias vayan a pedirles por favor que les den recursos, apuesta a que las provincias dependan demasiado del favor del gobierno nacional y no que tengan independencia. Además, reclaman el Fondo de Obras Menores y un Fondo Especial para el Transporte destinados a las ciudades de Santa Fe y Rosario. Hoy dos números lamentablemente representan la realidad de la ciudad de Rosario. 87 días de paro de transporte urbano de pasajeros y 186 muertes violentas en la ciudad de Rosario, los presupuestos tanto nacional como provincial tienen un subcálculo que podrían generar un fondo específico para dos temas que para nosotros serían de vital y extrema importancia. Como ya de alguna manera lo anticipó Julián, la necesidad de contar con un fondo especial para el transporte urbano tanto de Rosario como de Santa Fe, porque ustedes lo saben, el transporte urbano de Rosario y de Santa Fe no solo atiende a las necesidades de cada una de nuestras ciudades, sino que también actúa como transporte metropolitano.